Así, ya estamos en el living, listos para recibir a nuestra primera invitada del día de hoy. Nos acompaña Pilar Adowe. Fuerte placer para ella. Bienvenida, Pili, ¿cómo estamos? Buen día. ¿Cómo andas? Excelente. ¿Todo bien? Muy bien. Es enorme tenerte con nosotros, Pili, porque nos encanta conocer quienes nos representan como deportistas aquí en la provincia de Mendoza y sobre todo en deportes que quizás no son tan difundidos o tan comunes como vemos el hockey y el fútbol. Mountain bike es tu disciplina. Así es, un deporte que empezó, digamos, como para hombres. Entonces, como mujer empezar y lograr todo lo que he logrado es súper importante para mí. Sin dudas. Representando un poco como al género femenino en Mendoza en lo que es esta disciplina, así que muy orgulloso. Ahora tenemos cual princesa con la vinculada y sobre todo, pero ya viene de sacarse el carril. Las dos facetas. Ha venido de sacarse todo el equipo que usa esa para competir. Es una disciplina bastante extrema, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, sí. Si sufren caídas, es bastante complicada. Sí, totalmente. Es una disciplina con mucha adrenalina, mucho sacrificio, mucho entrenamiento. Es bastante, o sea, tenés bastantes riesgos, pero se aprende. Yo soy como un fiel ejemplo de que se pueda aprender con la práctica. Yo empecé de grande. La mayoría de las corredoras que yo conozco llevan como 15 años. Ah, mira. Contra las que compito hoy en día. Y yo empecé a los 27. Ah, mira. ¿Por qué empezaste, Pili? ¿Porque te gustaba siempre la bici o cuál fue el disparador? No, fue totalmente distinto. Fue como una terapia, digamos, para mí. Estaba como en un momento complicado de mi vida y necesitaba despejar mi mente. Mira. Qué sé yo, salir, estar bien. Y empecé con la bici, de a poco. Que te subías y te ibas. En realidad, mi mamá hacía cicloturismo, que son paseos en bici, no es competencia. Entonces, yo me llevo una vez y dije, bueno, esto me gusta. Aire libre, naturaleza, montaña, desafío, superación. Entonces, empecé a poco a ir sola. No había grupos en ese momento, por lo menos que yo conociera. Entonces, empecé a ir sola, así de autodidacta. Veía videos en YouTube y me tiraba. Sí, sí, sí. Qué recado. Jugado, ¿no? Me quedaba cerca de mi casa, qué sé yo. Y, bueno, nada, después dije, quiero hacer de esto algo más serio. Quiero empezar a entrenar en serio. Y a competir. Exactamente. Me metí en un grupo de entrenamiento. Empecé a entrenar mucho más. Después, por cosas de la vida, fue todo cambiando. Yo estudié escribanía, trabajé en una escribanía totalmente distinto a lo que hago hoy. Y dije, la verdad que la bici me hace muy feliz. Es lo que quiero perseguir y a lo que quiero llegar. Y comencé a buscar alguna forma de que la bici sea mi trabajo. Ajá. Ah, mirá. Y hoy por hoy te dedicas plenamente a eso. Exactamente. Hoy por hoy organizó viajes en bici por la Argentina. ¡Wow! ¿Hasta dónde ha sido en bici, por ejemplo? Por todos lados. ¿Agarra la bici a Caminoza? Hasta la Patagonia. Ah, pero, espera. ¿En cuánto, por ejemplo? No, no, no. No nos vamos en bici. Ah, claro. Mirá, mirá. Por favor, la hagamos para que tiene, mirá. Una roca. Claro, mirá. No, no, no. Podríamos y lo organizamos, pero no, no, no. Nos vamos en auto y desde ahí conocemos como los mejores lugares de cada provincia. Claro, es de arriba de la bici. Eso lo hacen en bici. Exactamente. Y es la manera de conocer, creo. Es la mejor manera, porque si bien caminando está bueno, en bici uno puede recorrer muchos más lugares, lo ves como desde otra óptica, podés llegar a más lugares que no llega nadie. Claro, yo recoveco por ahí. Exactamente. En auto eso no lo podés hacer, en moto tampoco y la verdad que... Es económico, claro. Sí, totalmente. Y es ecológico. Totalmente. ¿Cómo es el clima de las competencias? Porque hay deportes que por ahí son muy competitivos, que los jugadores se estresan mucho, los deportistas. ¿Cómo los viven desde este deporte? El mountain bike, yo lo que hago es más que nada XCO, que sería como la disciplina más competitiva y más profesional en Argentina. Y es bastante competitivo, es duro. La mayoría de los deportistas tienen psicodeportivo para que te ayude en esa parte de manejar el estrés y otra cosa que tenemos los deportistas argentinos es que no solo te concentrás en tu deporte, sino que tenés que buscar los medios, sponsors, buscar algún trabajo que te permita a su vez entrenar y financiar todo eso porque es un deporte muy costoso. Porque por la ropa que usan, por la bici, por los cuidados, son seguros también. Sí, sí, sí. Las bicicletas son muy costosas. Yo soy la primer mujer en Mendoza, esponsoreada por una marca de nivel internacional. Ajá. Qué bueno. ¿Cómo llegaste a eso? Me lo propuse como un sueño, digamos. Mirá, hablar de sueños. Era algo imposible. Era una fantasía, ni siquiera un sueño. Era muy imposible. Más para una chica que había empezado recién a los 27 años. Pero decidí que, no sé, iba a llegar y lo iba a alcanzar. Y empecé a manejarme con las redes, a buscar público, a contar. Mi historia, a través de las redes. Y un día, mágicamente, los planetas se alinearon y, bueno, me vieron desde la marca y me llamaron. Y me lo comunicaron, así que, nada, empecé con ello. Qué bueno. Y con ellos viajaste a este campeonato de la Copa Argentina, donde saliste subcampeona. Así es. Ya acompañada por esta marca. Sí, exactamente, exactamente. Hicieron posible, me imagino, la gestión, lo que son los viajes. Sí, por ahí, los viajes los gestionamos nosotros. Yo me busco mis propios sponsors. Siempre busco empresas mendocinas que quieran apoyarme. Claro. La verdad que, bueno, justamente ese equipo de la foto que están mostrando está lleno de, bueno, de marcas de empresas mendocinas que decidieron apoyarme para poder correr el campeonato argentino. Ajá. Así que, súper agradecida. Pero, nada, es como todo en la vida, es buscar, recorrer, pregunto, pregunto, pregunto. Sí, moverse, de eso se trata. Yo siempre la gente que me dice, ¿cómo llegaste a ser ciclista profesional o a conseguir todas las cosas que tenés hoy? Te lo propusiste. Me lo propuse y fue como buscar un sueño y tocar mil puertas. De mil puertas se me abría una, pero yo seguí, seguí, bueno, así. Viste, qué buen mensaje. Así es. Me pongo a hacer, Pili, estas actividades, este deporte que más allá de que competís, pero sos vos sola la que está arriba de la bici, sino, digamos, no es en grupo, no es en fútbol, ¿sos competitiva con vos misma, por ejemplo? ¿Te frustrás a la hora de no ganar o no llegar a la meta o no hacer la cantidad de kilómetros que te propusiste ese día? ¿Cómo manejás esa parte? La autoexigencia. Yo soy una persona muy exigente conmigo misma, lo cual es un tema que trato bastante porque la bici tiene, podés estar muy bien entrenado, podés ser el mejor, pero tenés días. Claro, como todos. Los cuerpos no son máquinas y un día podés funcionar. Tal vez el día anterior comiste algo que te cayó mal y, bueno, depende de eso. Entonces, es como aprender a decir, ni siquiera perdonarse, aceptar que hay días buenos y días malos. Y, bueno, nada, qué sé yo, manejarlo y manejándolo. Yo tengo un equipo de profesionales que me ayudan en todo, mi quinesiólogo, mi profesor de educación física, el profe de la bici y la nutricionista. Estás reacompañada. Psicólogo, están todos, sí, 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 y es súper necesario. Están todos encima mío ayudándome, poniéndome pilas, si algo sale mal, nada, vamos por más. Yo, además, soy una persona muy resiliente, es como que siempre me levanto y sigo. Eso me lo enseñó la bici, justamente. Así que, nada, qué sé yo. La bici es como mi maestra para la vida de levantarse y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. ¿Cómo sigue este año para vos? ¿Tenés competencias, en calendario, ahora? Actualmente, 2021, bueno, ya lo cerré, con un bronce argentino y un subcampeonato de la Copa Argentina, así que, muy feliz. Muy buen año. ¡Un aplauso! ¿Y para qué te estás preparando ahora? ¿Año que viene se vienen competencias? ¡Uy, qué lindo! Por suerte. Pero nunca soltás la bici, me imagino. No, igual yo trabajo con la bici y doy clases de bici. Es parte de tu vida. Bueno, algo muy importante que me dio. Que, de hecho, te veía acá en el brazo, tenés tatuaje en la bicicleta. Con un corazón, así que te veía que no es tatuaje. Así es. Muy bueno. Sí, sí, sí. Te loco igual todo lo que te escuchas, todo lo que contás, que fue de un sueño y que te lo propusiste. Y realmente estar, bueno, hoy acá, contando tu historia y lo que has logrado. Total, súper inspirador. Sí, re loco. Totalmente. Y, bueno, con la bici también surgió un sueño en mí que fue de empoderar mujeres. La bici a mí me empoderó y me enseñó a, no sé, a llegar a todo lo que tengo hoy. Entonces, bueno, empecé a dar clases a mujeres más grandes, a amas de casa que tal vez nunca habían salido de su casa. Hoy es el día de las amas de casa. Eso. Feliz día de las amas de casa. Un saludo. Un saludo para todas mis alumnas. Entonces, decidí contagiar lo que la bici había generado en mí a través de mis clases. Está buenísimo. Y nada, y ver cómo las chicas se empoderan, se animan, se frustran, pero se vuelven a levantar e intentan otra vez la subida, la bajada que no les salió y ver su felicidad de haberlo logrado es como lo mejor que me podía pasar. Claro. Muy feliz. La producción nos comenta que tenemos un video para compartir. Lo vamos a mostrar en pantalla. Ah, nuestro sonidista, Dario. No es Pilar, que es nuestro sonidista. Nos pide, por favor, que le hagas correcciones. Porque está bien el salto. Es como una consulta online. Consulta gratuita para Darío Aracena. No le vamos a cobrar. Quiere saber cómo estuvo ese salto. No le vamos a cobrar. Mirá, lo que no me lo hacía así. Me pareció, yo creo que tiene un 9. Ah, bueno. Va a ser bien, Dario. Pero tiene condiciones. Totalmente. Muy bien. Es como Buzz Lightyear, una caída con estilo. Ya. Totalmente. Muy bien, Dario. Y algo que todos tienen que saber. Que para la bici, todos tienen condiciones. Solo se necesita practicar constancia y disciplina. Cualquier persona. De hecho, quiero retarlos. O sea, hacerles un reto. Ay, me encanta. Ay, me iba a retar de manera. ¿Qué? Te hiciste muy mal, Clarita. Que lo que hice. Estaba viando con rueditas. Perdón. Que por lo que mañana empiezo sin rueditas. Ay, retos y retos. De ese reto no. El desafío. El desafío. Desafío. Ahí está. Bueno, les quiero hacer un desafío a los tres. Me encanta. Bien. Un día vamos a hacer un móvil en la montaña y los voy a llevar a andar en bici. ¿Reto hoy? ¿Reto hoy? ¿Reto hoy? ¿Reto hoy? Sí. Me encanta, me encanta. ¿Tengo miedo a la bici? ¿Tienen bici? La Dani puso cara de pan. No, porque alguien tiene que hacer el micrófono, la cámara. Entonces me parece que yo soy la indicada. Son la pero, son la pero, Dani. No, 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 son los tres. Son los tres. Es un desafío. El bici con ruedita en la montaña va a estar como medio complicada con las piedras. Para aprender con la mejor profesora. Así está. Nos encrojamos a tus manos. Desafío aceptado. Tiene que caer para el año que viene, Pili. No. ¿No? Lo quieren patear. Lo quieren patear. Pero chicos, con todas las cosas que tenemos, no nos alcanza. Una tarde. Una tarde que tengas libre. Una tarde. Hacemos un móvil. Es más, creo que la gente puede votar, escribir al programa, o sea, al Instagram o dónde. Sí, sí, al WhatsApp, al Instagram. Vamos a hacer. Desafío. ¿Qué quieren que hagamos? Me encantó. ¿Qué queremos que hagamos? ¿Qué queremos que hagamos? ¿Qué queremos que hagamos? ¿Qué competencia de ustedes tres? Listo. Tengo una bici cara con canacito. Papiri, escúchame. El que siga con todos los dientes, gana. El que vuelva con las paletas, gana. Eso, competencia, ¿qué? ¿En velocidad? ¿En qué vamos a conseguir? No, vamos a hacer técnica de montaña. Uy, sí. O sea, no puede ser mi bici con canacito. No, eso tiene que ser una de Evolution. No importa. Canacito y la llevabas a la fran. Principiante. Ya la fran la llevo a todos lados porque siempre me tengo que ir. Porque la nena se cansó. La puedes llevar a que mire ahí. O con su bici chiquitita. Tiene bici, pero tiene la pata, la bici, la bicicleta. Perfecto. Está buenísima. Y está con los piecitos ahí. Mendoza es especial para eso. Tenemos a cinco minutos montaña. Es como algo increíble. Lo hacemos. Es la primera vez que nos retaron en vivo. Mira, Pili. Lo hacemos. Es asustado, Pili. Así es. Y le vamos a pedir a Evolution, que son auspiciantes del programa, que nos acerquen su visita. Y el seguro de vida también, a Evolution. Y el seguro que nos pague Evolution. Pili, gracias por haberte sumado. La verdad que un placer en la red de tenerte con nosotros. Y que sigan todos los hechitos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pili. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en la pantalla.